¡Fla de Siki! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Espera un segundo! ¡Ok! ¡Oh! ¡Esperaste mucho! ¡Un segundo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yaki! ¡Oh! ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Mami! ¡Dale la comida! ¡De acuerdo! ¡Yami! ¿Qué ocurre, Niki? ¡Esto es para ti! ¡Gracias, mami! ¡De nada! ¡Mami! ¡Un segundo, Niki! ¡Ya regreso! ¿Qué ocurre, Cris? ¡El puente se averió! ¡Sí! ¡Puedo arreglarlo! ¡Oh! ¡Uno y dos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Funciona! ¡Oh, mi amor! ¡Mami! ¡Ayúdame! ¿Blad? ¡Oh! ¡Espera un segundo! ¡Te llamo luego! ¡Ayuda! ¡De acuerdo! ¡Mami! ¡Ayúdame, por favor! ¡Por supuesto! ¡Espera un segundo! ¡Genial! ¡Gracias, mami! ¡Oh! ¡De nada, mi amor! Mami, juega conmigo Mami Por supuesto Oh, has ganado Lo siento, mami Mamá, mamá Oh, lo siento, Niki, debo irme Ok Es hora de dormir Por favor, trata de dormir Ok Mami, está bien ¿Niki? Espera un segundo Mami, ayúdame Mami, ayuda Mami, mami Mamá, mamá Mami, ayúdame Mami, ayúdame Mami, ayúdame ¿Qué ocurre, Cris? ¿Qué haces, Cris? ¿Qué estás haciendo? ¡Papi, cuídate!